Damas y caballeros, el futuro de Jonathan Myers del actor de Kang en el MCU en Marvel Studios está en total y absoluto peligro. No es ninguna maldita broma, podrían correrlo, podrían despedirlo. Atentos, miren. Arresto de Jonathan Myers. Según los informes, Marvel Studios discutió opciones con el agente del actor. Hasta como lo oyen, esto no es ninguna broma. Todo parece indicar que el agente del actor Jonathan Myers se habría reunido con Marvel Studios para discutir qué es lo que ocurrirá con el futuro de este hombre. De este sujeto, si lo van a despedir, si va a continuar, si habrá recast, si no, si pasará a tener un papel más secundario. Recordemos que Jonathan Myers no es cualquier personaje. Él básicamente va a ser el tema central de la fase 4, fase 5 y fase 6 del MCU. Básicamente él será Kang. Básicamente él será un personaje brutal, abismal, descomunal. Será el nuevo Thanos. ¿Entienden el nivel de esta locura? Él es el equivalente al nuevo Thanos de esta década. Entonces es el supervillano de la franquicia y es un personaje brutal y sumamente importante. Entonces, aún Marvel piensa o consideran que están a tiempo de echarlo. Por lo tanto, se están reuniendo para ver las posibilidades. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Aún no lo sabemos. Todavía no somos conscientes. Podrían pasar muchísimas cosas. Algunos hablan de que sí podría haber un recast. De que si hay opciones para echarlo. Y es que, chicos, lo que hizo Jonathan Myers fue una brutalidad. No es cualquier chiste. O sea, recordemos que fue arrestado recientemente en la ciudad de Nueva York. Por cargos de estrangulación, agresión y acoso hacia su pareja. O una mujer de 30 años que era su novia en aquel entonces o que quizás sigue siendo su novia. Por lo tanto, se piensa, se cree que él habría hecho algo terrible. Y es que recordemos que estamos en la época y en la era del Me Too, del progresismo, de lo políticamente correcto. Imagínate nada más que el actor de Marvel, el supervillano, una de las personas más importantes dentro de Disney, que básicamente hablamos de que es una empresa que hoy se vende como moralista, progresista y diversa. Cometió algo terrible. Eso es algo que obviamente la caza de ratón no se puede permitir. Y por eso mismo es que están discutiendo qué va a pasar, qué va a ocurrir. A ver, yo soy una persona muy sensata en este tema. Todo el mundo, incluyendo Jonathan Myers o como se llame. Incluso sea tu peor enemigo, no importa. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, obviamente debemos decir que hay algunas cosas de Jonathan Myers un poquito delicadas. Como por ejemplo esto. Abogada de Jonathan Myers publica mensajes de la mujer que lo acusó y que supuestamente prueban su inocencia. Este fue un tema brutal. Recordemos que se publicaron mensajes que, uy, eran bastante delicados. Porque básicamente en esos mensajes la mujer decía algo muy particular como Les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono. ¿Qué carajo es esto? Entonces obviamente todo este tipo de cosas son muy sospechosas. Obviamente muchísimas personas no saben muy bien. ¿Creen que incluso el propio Jonathan Myers a través de estos mensajes que filtró él mismo, su abogada, podría estarse incriminando? Entonces es una situación compleja. Muy, muy compleja. Pero bueno, muchos argumentan que podría haber un recast y que sería algo muy bueno e interesante. Y uno de esos argumentos que me parecen muy lógicos es el siguiente. Loki. Todas las variantes de Loki que han aparecido en la serie de Disney+. Damas y caballeros, estamos en la saga del multiverso. Todo es posible en el multiverso. Entonces, obviamente sabemos que ya han establecido en el pasado en Marvel que cualquier personaje puede tener variantes que no tengan su misma apariencia física. Por ejemplo, supongamos que esto sea Marvel, ¿no? Yo podría ser perfectamente una variante de ti de otro multiverso. Y quizás tú seas una mujer, quizás tú tengas otra edad, quizás tú tengas otro color de piel, otro aspecto físico. Y sin embargo, yo sería tú en otro universo. Entonces, básicamente eso es lo que han establecido dentro de Marvel. Y eso lo establecieron a través de Loki. Nosotros vemos aquí las variantes de Loki. Atentos, miren. Este es Loki, obviamente. Esta es Lady Loki. Es una mujer. También tenemos Viejo Loki. Tenemos Kid Loki. Tenemos Loki Fanfarrón. Tenemos Cocodrilo Loki. Loki, Loki presidente. Es decir, damas y caballeros, esto es una completa locura. Nos damos cuenta de que básicamente sí hay múltiples variantes. Y puede ser cualquier persona, cualquier forma dentro de este vasto multiverso, ¿no? Aunque vamos, debemos ser conscientes también de que Loki obviamente es una serie de Disney Plus. Y de que al final del día las series pueden ser más o menos populares. Pero no es algo que sea tan masivo como es el caso de Spider-Man No Way Home, que también nos estableció lo mismo. Se supone que estas son la misma persona. Estos tres son Peter Parker, son la misma persona exactamente, pero tienen edades y aspectos físicos completamente diferentes. Y no solo eso, sus parejas, sus familiares, todos lucen de forma distinta. Entonces, viendo esto, uno podría establecer lo siguiente. Jonathan Myers podría ser perfectamente reemplazado. No hay ningún problema. De hecho, es algo lógico. Lo reemplazas y dices que es una variante de otro multiverso que tiene otro aspecto físico. Eso es algo que se ha estado discutiendo y es algo que se ha estado mencionando, pero hay un pequeño problema. ¿Sí? Damas y caballeros, hay un pequeño y ligero problema y esa es la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Nosotros sabemos que Ant-Man and the Wasp Quantumania obviamente ha sido un fracaso y que quizás muchos de ustedes ni siquiera la fueron a ver. No me sorprendería que eso haya sido, que tú ni siquiera hayas ido al cine a ver esta película. Ok, sin embargo, hay que decirlo, esta película tiene escenas post-créditos. Dos para ser exacto. La primera escena post-créditos tiene una particularidad. Básicamente, se trata de todo un coliseo plagado de Kanks. Sí, es un anfiteatro lleno de muchos Kanks, de muchas variantes y todos son exactamente iguales. Todos esos Kanks que están en el anfiteatro son el propio Jonathan Myers. De hecho, hay tres Kanks líderes y son nada más y nada menos que los siguientes. Atentos. Básicamente, aquí dice. En la escena post-créditos se pueden apreciar de manera clara tres variantes de Kang que parecen liderar a las demás. Se trata de Ramatut, Immortus y Scarlet Centurion. Después aparece todo un coliseo lleno de variantes de Kang. Immortus es la versión más poderosa de Kang. Al ser siempre el último de todas sus variantes en sobrevivir hasta el fin de todos los tiempos, sin varias ocasiones nombrarse como el verdadero Kang, que sería este de aquí. Miren, es el mismo actor. ¿Se dan cuenta? O sea, todos son Jonathan Myers. También tenemos Ramatut, que es este de acá, ¿no? Es una variante de Kang que viajó al antiguo egipcio y con sus conocimientos y tecnología se volvió un faraón para la gente. Hasta que los cuatro fantásticos lo detuvieron. Aquí está Ramatut. Y también tenemos este de acá que sería Scarlet Centurion, que es la misma variante de Ramatut. Pues al ser derrotado, viaja al presente y adopta una nueva personalidad de villano basada en el Doctor Doom. Está como lo oyen, damas y caballeros. Entonces, nosotros nos damos una idea de que estos son los tres que aparecen en la escena post-creditos, pero forman parte de un anfiteatro totalmente lleno y plagado y repleto de gente. Que todos son exactamente Jonathan Myers. Sí. Entonces, en pocas palabras, también dicen una cosa muy importante. ¿A cuántos Kangs convocaste? Y dicen ahí, a todos. Absolutamente a todos. Entonces, en pocas palabras, Marvel se disparó así solito. Ahí mismo ellos se quitaron la posibilidad de poder reemplazar al actor, ¿me entienden? Porque sí, damas y caballeros, a ver, si llegaran a reemplazar deben buscar a alguien que sea físicamente idéntico casi a Jonathan Myers o lo más parecido posible. Porque en pocas palabras, aquí están estableciendo que todos tienen la misma apariencia física. Y ahí es donde se jodieron. Ya no pueden hacer exactamente lo mismo que con Spider-Man Away Home o que con Loki. Aquí Kang siempre va a lucir de la misma forma, de la misma manera. Por lo tanto, o al menos hasta el momento, ¿no? Pero por lo tanto, pues, eso es un problema. Y por si fuera poco, hay otra escena post-creditos donde nos empiezan a hablar del tiempo, ¿no? Empiezan a platicarnos del tiempo y de bla, bla, bla. Y de pronto aparece un viajero del tiempo que es, sí, Jonathan Myers. Es decir, es Kang, básicamente. Y aquí mismo nos dicen. Otra variante aparece en la última escena post-creditos de Ant-Man 3. Y se trata de Victor Timely. Quien parece ser un simple inventor en el año 1901. Pero es vigilado por Loki y Mobius. Sí, sale Loki. Y Mobius le dice a Loki. Me habías dicho que Kang era muy terrorífico. Y no luce para nada terrorífico. Y Loki dice, créeme, que lo es. Es un tipo muy, muy peligroso. Y damas y caballeros, claro que lo es. Pero su variante más peligrosa está en el mundo real. Damas y caballeros, Kang el estrangulador, le dicen a ese tipo. Pero bueno, no, ya fuera de broma terrible lo que le hizo realmente. Pero sí, o sea, básicamente esto puso en aprietos a Marvel. ¿Son conscientes ya del verdadero problema? Por lo tanto, yo no estoy tan seguro de que quieran correrlo. Es algo que se está comenzando a rumorear. Pero yo no creo que quieran echarlo. Yo creo que lo que van a hacer es que él diga que quizás está tomando terapia para mejorar como persona. Y que traten de hacer algo muy similar a lo que ocurrió con Damas y nada menos que es Ramiller con DC. Sabemos que es Ramiller, básicamente muchos querían que lo echaran de Flash. Muchos querían que ya no interpretara al mítico personaje. Sin embargo, Warner ahora le dijo, ¿sabes qué? Has tenido muchos problemas, has sido encarcelado, te has peleado en medio mundo. Es que era una locura. El tipo se había peleado en Japón, en Hawái, aquí, allá. Qué locura total. Pero bueno, el punto, hasta en Londres creo que se había peleado Ezra Miller. El punto, damas y caballeros, es que Ramiller al final del día tuvo que salir a rendir una declaración de que estaba tomando terapia, de que estaba mejorando como persona y de que estaba comprometido para continuar con el personaje de The Flash. Todo eso ocurrió porque obviamente en Warner tenían un problema. Dicen algunos reportes que The Flash costó muchísimo dinero. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo. Miren, se está rumoreando que The Flash será una de las mejores películas de todos los tiempos. Al menos en superhéroes. Eso es algo que están diciendo. No la hemos visto. No podemos saberlo. No podemos determinarlo. Pero es un rumor. Un rumor muy sonado. Entonces, al final del día lo que ocurre es que Warner invirtió muchísima pasta aquí. Muchísimo dinero. ¿Me entienden? Es bastante. Por lo tanto, obviamente, después de que ellos invirtieron tanta pasta en The Flash, ellos se ven obligados a ya no seguir gastando más. Porque si no, alcanzar la rentabilidad sería prácticamente imposible. Una odisea. ¿Cuánto necesitaría? ¿Mil millones de dólares? O sea, sería casi imposible. Entonces, ellos decidieron arriesgarse, quedarse con Ezra Miller y punto. Esto podría ocurrir con Marvel. Ya que Marvel ya estaría muy metido con Jonathan Mayors. Ya estaría muy comprometido con este actor. Ya habría grabado también las escenas de, todos sabemos, Loki temporada 2. Que va a salir Loki temporada 2. Entonces, todo esto ya se hizo, chicos. Ya sabemos que ocurrió. Y obviamente ya el compromiso es tan grande. Están tan metidos. Tanto Jonathan Mayors como Marvel. Que ya no pueden romper su relación o desvincularse tan fácilmente. Por lo tanto, yo creo que por allí irá. O le dirán a Jonathan Mayors que se ande muy tranquilo. Que baje bastante el... Pues ustedes saben que no ande tan metido en polémicas. Que por favor, que no se la ande con tonterías. Y bla, bla, bla. No. Algo así es lo que ocurrirá. Yo creo que van a platicar en ese sentido. Y que al final del día Jonathan Mayors continuará como Kang el Conquistador. Creo yo. ¿Vale? Creo. Obviamente no me la juego. Podría ser que en una de esas sí lo echen. Conociendo a Disney no me sorprendería. Pero a ver. Chicos, repito una vez más. Todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia incluyéndolo. A pesar de que los mensajes parezcan bastante reveladores. A pesar de que parezca que él sí hizo algo malo realmente. Todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y Disney debería de respetarlo. Si él no ha sido declarado culpable. Si él no va a prisión. ¿Por qué Disney lo correría? ¿Por qué Disney lo echaría? ¿Me entienden? Estuvo involucrado en un problema. Sí. Un problema real. Un problema muy fuerte. Muy polémico. Pero no hay necesidad de echarlo. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar. Al menos eso es lo que creo. Que si puede cambiar. Claro. Todo puede cambiar en 24 horas. Y de pronto que nos informemos que sí lo echaron. Ya veremos qué es lo que ocurre. Si algo llegase a cambiar. Obviamente yo sería el primero en informártelo. Bueno chicos. Háganme saber por favor qué opinan de esto. De este informe que nos dice que básicamente se sentaron. Y se reunieron para platicar y charlar. El futuro del actor dentro de Marvel Studios. Insisto. Esto ha hecho que muchísimas personas comiencen a cuestionarse. Si realmente él podrá continuar o no como actor del MCU. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.